Cañete vivió este fin de semana una nueva versión de su feria turística. El evento organizado por la Cámara de Turismo, Comercio y Gastronomía de la Comuna Histórica, además del CFT de Lotarauco, congregó a gran cantidad de expositores locales quienes comercializaron los productos más característicos de la zona. Bastante contentos, como tú dices, tenemos harta autoridad en la inauguración, hay harto público presente. Antes de que abriera, antes de que se inaugurara, ya había público que estaba visitando los stands y contentos porque los artesanos han vendido sus productos, que también es la apuesta de ellos de poder estar acá con todo el sacrificio de trasladarse a los sectores rurales. Hay artesanos de tirúa que están acá presentes en esta muestra, por lo tanto para ellos implica un costo y tiempo importante en estar acá, así que en la medida que puedan vender sus productos, más contentos nos colocan nosotros como organización. Es muy importante para nosotros, para los emprendedores, que se hagan estas ferias, porque nosotros así podemos mostrar los productos que nosotros hacemos, las cosas que nosotros hacemos. Entonces la invitación para todos los participantes que puedan mostrar su producto y también al público, mostrarles la innovación, lo que estamos trabajando aquí en Cañete. Y es muy importante porque esto a nosotros nos sirve para difundir nuestro producto a nivel comunal, también regional, porque también estuvimos en Concepción y es muy importante porque nosotros así podemos sacar nuestro producto a otras ciudades, no tan solo en las regiones, sino que afuera de nuestro país también, fuera de Chile. En primer lugar yo quiero agradecer y felicitar, digamos, a la Cámara de Comercio, al CFT de los Arauco, a las instituciones públicas y privadas, y también a los medios de comunicación, que nos permiten poder difundir la importancia que tiene cada una de las inauguraciones de las diferentes ferias que hemos estado nosotros participando. Tuvimos en Concepción, en la universidad, fue todo un éxito. Estamos hoy día en nuestra casa, estamos acá con nuestros artesanos, estamos con los talentos y las capacidades, digamos, de cómo desde esta ciudad histórica, como lo dijo nuestra Noemi Peña, cómo quisiéramos llegar, porque hoy estamos llegando a lo largo de este país, a mostrar, digamos, el tremendo potencial en lo que es el desarrollo turístico, basado en el reconocimiento y el potencial que tienen cada uno de los artesanos de la provincia. El evento fue desarrollado en la Plaza de Armas de Cañete y contó con el auspicio del Gobierno Regional y el Municipio.